Es auspiciado por Gevero Limitada Importaciones y representaciones Disfruta en casa de una super popular 600 ml bien fría Con Doña Gusta Tu sopa gusta más Ahora si comencemos con la receta del día de hoy Vamos a hacer alfajores marflatenses O alfajores argentinos La receta que necesitamos Héctor es Y media de harina, tres cucharadas de mantequilla Seis cucharas de azúcar impalpable, un huevo Media cucharilla de exceso de vainilla Al igual que media cuchara de miel Ralladura de medio limón Una cuchara de cocoa Media cucharilla de polvo de hornear Una cuchara de maicena 250 gramos de dulce de leche Y también 200 gramos de chocolate Tienen una foto por favor Si son bastantes ingredientes Pero son bastante fáciles de poder hacer Comenzaremos Miren que tenemos acá Tenemos una mantequilla junto con el aceite Ya un chorrito de aceite Vamos y vamos a hacer mantequilla pomada Lo primero Bajamos esto Necesitamos Pontequilla pomada Pomada se llama Que ese es un punto de la mantequilla Donde está cremoso Y va a ser el secretito Para que nuestros alfajores queden bastante bien ¿Cómo está tu batidora? Aceite y mantequilla Aceite y mantequilla ¿Ok? Después de este aceite y mantequilla ¿Qué es lo que nosotros vamos a colocar? Vamos a colocar un huevito Entero Con todo y yema Con todo y yema Le damos un saludo a Vale A Valentina Que me han dicho que hace unos alfajores argentinos Espectaculares Yo los probé Son muy ricos Sí Valenciana de Santa Sí Si no me equivoco hace con su papá A lo mejor es Verdad que sí Entonces miren Seguimos Hemos colocado el huevo La mantequilla Vamos Eso es para que levante un poco No, no, no Solamente para que se vuelva cremoso Es para que se vuelva cremoso Y aquí tenemos Maicena con azúcar y palpa Vamos con este toquecito Nos vamos a ayudar con la cucharita Oye, se lo puso esta canción Esta ya la sé de memoria Un poquito de esencia de vainilla Una cucharillita de esencia de vainilla Y ahora voy a aprovechar No es salsa soya por si acaso Exacto Voy a aprovechar de colocar jugo de medio de mano Déjenos bailar Y vamos nuevamente a mes Y dice Con esto Eso es Héctor querido Te invito a que vuelas Esto que lo sientas Sientas ese aroma Delicioso de estos alfajores Que están quedando Buenísimos Y tiene ese sabor único Que nos gusta tanto A ti y a mí Como la super popular de Coca-Cola Claro que sí Queridos amigos Y miren por favor Miren lo que es esto Y estamos hablando en esta ocasión De la super Sí La super popular de Coca-Cola Que tienen un no sé qué Manolo Un no sé qué especial Que se disfruta más Cuando está bien fría Ideal para hacer de tus momentos Únicos e inigualables Y sabes que es lo mejor Héctor Que ahora puedes pedirla Desde casa Desde tu tablet Entrando a tu celular Entrando a Micoca-Cola Punto Y así disfrutar de su sabor Único Desde casa Miren lo que estoy dando a la vuelta Se me hace agua la boca Exacto Coca-Cola Juntos Se siente mejor Eso es Un vasito Salud Salud Vamos a ver si Nos olvidamos Salud Deliciosa Ahí nomás Ahí nomás Espectacular Miren fría Con llenitos Como tiene que ser Espectacular Deliciosa Deliciosa Ahora me vuelvo a poner La mascarilla Coca-Cola juntos Se siente mejor Así es Ahora si ya tengo pilas Para continuar con mi receta Después de Coca-Cola Y volvemos a mezclar La idea es de que esto Quede cremoso Súper, súper cremosito Mientras voy haciendo esto Paulita Siempre tiene los mejores consejos Para equipar mi cocina Y la de todos los bolivianos Paulita Así es Como es de costumbre Todas las mañanas Yo les tengo Los aliados de la cocina Aquellos sencillos Que nos van a ayudar De gran manera Para que podamos preparar Nuestras comidas Favoritas Los tengo acá en la mesa Miren, productos Cormax Porque les ofrecen a ustedes Utensilios de cocina En acero inoxidable Cerámica Y excelentes características Antiadherentes Y granito Que permiten que tengas En tu cocina Una perfecta calidad de cocción Al momento de preparar Tus comidas No lo olvides Cormax Más allá del sabor Este producto es importado Por la empresa Jevero Limitada Tiene un año de garantía Así que visítalos En todas sus sucursales De La Paz Cochabamba Y Santa Cruz Jevero Limitada Importaciones Y representaciones Y miren lo que tengo Esta mañana Tres Super utensilios Que les van a ayudar Mucho en la cocina Sartén Y tenemos esta bandeja Por ejemplo En la bandeja Se les pueden preparar Un pollito al horno Delicioso O en estos sartenes Algunas verduras salteadas Por ejemplo ¿Cierto Manolito? Es verdad que si Buenísima para hacer Algún grillado Tenemos un sartén Una placa Para el horno Para hacer un pastel de fideo Tenemos de todo ¿Verdad que si? Continuamos con la receta Querida Por favor Espectacular Ahora si Después de tener Este punto Super cremosito Vamos a colocar Una cuchara de cocoa Mejor si es la cocoa O cacao repostero Ya Porque es más oscuro Y es más intenso Pero si no Si tenemos La que tomamos Todos los días En la mañana También lo sirve ¿Verdad? No hay problema Vamos a colocar Una cucharita Si es la repostera Y dos cucharitas Si es la La normal Que tenemos en casa ¿Ok? Y vamos a colocar Una taza y media De harina leudante En nuestra receta Dice Harina Con esa cara No sé qué No sé Sí, sí, sí Harina leudante Harina leudante Si no tenemos Harina leudante Como decíamos En mi receta Es harina con polvo De hornear Nada más Vamos a colocar Una taza Y media Ya Y ahora vamos a Sacar de nuestra Batidora Porque eso lo vamos a hacer Con nuestro cucharón Y si quieren ver Cómo termina esta receta Tienen que quedar Y estoy segura Que todos en casa Quieren que las sopas Queden deliciosas Y siempre es una alegría Cuando nos piden más Entonces tienen que probar Doña Gusta Marca número uno En Bolivia Que le da más sabor A todas tus sopas Por eso te invito A probar todos sus sabores Costilla, gallina Y carne por supuesto Y tú ya usaste Doña Gusta Recuerda que con Doña Gusta Tu sopa gusta más Así es Paulita Las sopitas quedan Espectaculares Y con ese sabor De casa Que a todos nos gusta Después de hacer eso Miren Qué tenemos que hacer Queda esta consistencia Manos desinfectadas Mesada Desinfectada Y comenzamos a Amasar Amasar Ok En este caso Si necesitamos amasar Un poquito Mucho más que un alfajor De maicena Esto lo vamos a llevar Al horno Lo llevamos al horno Tenemos que dejarnos Que esto se relaje Por lo menos 15 minutos Si es más tiempo Mucho mejor Ok Más tiempo dejamos Que esto se relaje En el refrigerador Estiramos una placa Del horno El diámetro Que ustedes gusten Cuánto tiempo En el horno 12 a 15 minutos De 160 a 180 grados Que tengamos un caso No tienen que salir duras Se van a asustar Porque van a sacar Después de los 12 a 15 minutos Y va a quedar Un poquito blandita La sacan Dejan que enfríe Y se ven durar Un poco más Este es el antes Y ahorita vemos el después Y enseguida veremos el después Eso es Vamos en corte Pausa Bien Chicos Permítame mandar un saludo A Carlos Lara Que hoy está de cumpleaños Un beso para ti Que Dios te bendiga muchísimo ¡Gracias! ¡Gracias!